Hola amigos, en este vídeo quiero hablar sobre lo que le hablé ayer en otro vídeo sobre el problema abogado y judicial y yo le quería contar una experiencia, puede contar mucha, pero voy a enfatizar en una lo que me pasó a mí, hace unos años atrás saqué un préstamo de 900 dólares en 12 cuotas, tuve que pagar 1200 dólares o sea, 100 dólares por mes y justo yo en ese tiempo había vendido una casa que bueno, me lo pagaban por mes así que con ese dinero que me pagaban, yo pagaba la cuota del préstamo pagué 5 meses antes de pagar el sexto mes, va y se le muere a la señora que me compró la casa, su hija y a mí la verdad que no me dio la cara y a cobrarle, a la semana no, sería inhumano, no, yo dije tenía código, no, no voy a hacer eso yo fui a la financiera y le dije, le conté lo que había pasado que si yo puedo pagar en la cuota séptima, la séptima cuota, las dos cuotas juntas más no se interese, me dijo que sí, que no había ningún problema bueno, así que me quedé tranquilo yo, voy a la séptima cuota con todo el dinero que tenía que abonar y me dicen que ya lo habían elevado al abogado, al estudio del abogado bueno, y eso que yo había avisado voy al abogado, el video es que tiene una máquina de escribir dice, usted debe 1.200 dólares, dice, escucho bien yo debe 700 dólares, 1.200 dólares, o sea, lo que pagué no salía nada yo escuchaba a calladito así nomás usted debe 1.200 dólares, dice, más, dice, los intereses que no menciona si el 70, el 100, el 200, no menciona usted debe 1.600 y pico de dólar más, dice, el 20% de misión horario se me fue como 1.900 dólares, una cosa así yo he escuchado sentado a mi madre, me dice ¿lo quiere pagar contado? no, yo no lo voy a pagar lo puede hacer, dice, en tres cuotas se te va a 2.200 no, digo, no lo voy a pagar lo puede hacer en seis cuotas, dice 2.000 no sé cuántos de dólar no, no lo voy a pagar, le digo entonces me dice, usted puede hacer un plan de refinanciación, entregar en ese tiempo era 50 pesos o sea, 500 pesos ahora y hacer un plan de refinanciación no, no lo voy a pagar, le digo y me fui para sacar este préstamo yo necesitaba un recibo de sueldo en ese tiempo me salió de garantía a mi cuñada en ese tiempo entonces tuve que hablar con mi cuñada le conté a mi cuñada lo que pasó le digo yo yo no quiero que vos firme nada porque si vos llegas a firmar le digo, yo no voy a pagar así que a vos te van a embargar el sueldo en el futuro le digo yo cuando a vos te embarguen el sueldo vení, decime que yo te devuelvo la plata pero vos no firmes nada bueno, así que imagínense lo torturaban o sea, le mandaban mensajes, cartas primeras cartas, documentos después ya la llamaban a teléfono que le iban a hacer esto que le iban a mandar a la policía que cualquier cosa y un día vino mi concuñado o sea, el marido de ella ah, dice mirá, que le van a embargar sí, le van a embargar cuando le embargan venía acá que yo le iba a pagar pero que no firme porque yo no me voy a sacar que no firme nada porque yo no si me firme yo no me voy a sacar y así que fue fue de vuelta a los ocho meses de que pasó el problema le embargaron el sueldo ¿cuánto le embargaron? 703 dólares ¿escucho bien? o sea, en cuota lo pagaba 703 dólares así que cuando cumplí las tres yo fui al estudio de abogado a pedirle la libre deuda y enojado el abogado no me puso la plata a mí me dice ustedes tuvieron muy mala actitud me decía así me reía el mar yo me sonreía el mar me tuve que dar me dice vamos a pedir una elevación una ampliación dice porque bueno era lógico que no puede ser nunca que me descontaron 700 dólares cuando yo debía 700 dólares pasó ocho meses era ilógico tenía que hacer más así que pidió al año y medio 300 dólares más o sea que yo pagué casi casi a dos años terminé de pagar mil dólares ¿me entiende? fue algo justo la justicia yo le quiero decir que la justicia es siempre justa siempre justa nunca lo vi injusta yo por eso nunca haga un plan de refinanciación nunca pague nunca firma nada ni siquiera mi mismo juez si el juez quiere firmar él va a firmar por usted pero no usted firme nunca porque en el próximo vídeo yo le voy a decir por cómo ellos la estrategia que ellos tienen y cómo asustan a la gente para no ser tan largo el vídeo ¿me entiende? que yo conozco cómo trabaja la justicia y cómo trabajan los abogados porque ellos se manejan así tratan de robar a la gente ¿me entiende? y qué son los miedos que ellos tienen ¿qué puede usar usted? en el próximo vídeo le digo la estrategia de ellos muchas gracias amigo ¿sabes? ¿sabes?